Contemplad, contemplad, el nuevo minigame que la está rompiendo y deja en el olvido a Skywars No, por Skywars ahí hablando de su esquina Skywars dice, por favor no nos reemplaces de esa manera, eras el único youtuber de todo el universo que subió a Skywars y ahora me reemplazaron Puta, nadie me subió a esa porquería hasta que yo llegué, no importa No, 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 yo hice famoso Skywars, pero nadie conocía Ah, verdad, no? No, yo, yo, gracias a ti Gracias a ti Chicos, los Ender Games han empezado justo en este momento, en este instante, y ahora sí, la gente está corriendo Pucha, tengo, o tengo, tengo nueve O tengo siete Enderpearls y nueve de hierro, bueno Esa es penejo, tengo cuatro y tres de hierro, no más Oh, nos encontramos en el desierto, vente, puta Eh, yo estoy yendo por allá, lo malo es que ahí no se encuentran rápido, pero Estoy, 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 estoy por el pantano, por el pantano Mira, mira, ¿me ves en mi neintag? Eh, pero hay un cofre para mí Pucha, tú sí Pucha, me agarro todo ya Ah, ven, ven, ven Vente, 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 vente acá, acá hay que craftar todo Es de fregar No, pásate madre, no olvides de sacar el Lambert Jack No, tú sí eres pro Pásate, bueno, o pongo una base que así es el suelo Nos van a, nos van a, nos van a, nos van a tepear y nos cagamos No, no creo Están tepeando, ya creo Pero, crezado el toque, me crezado lo más rápido que puedes en la galaxia A ver Al principio, no te tepeas, así que, crezado con confianza, ¿no? al principio Este... ¿Qué más puedo craftear? O pásate uno de hierro, pón uno de hierro, pón una espada No, no pongo nada Repite la espada, ¿no? No, pásate, no te hago nada, a ver A ver, si hay, no, pásate, no, pásate, pásate Ya, toma, 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 toma Toma esta porquería, tengo ya diamantes No, pásate, no, son dos, ponojadas, son cuatro de hierro Te doy diamantes, te doy, te doy este Te doy una espada Nah, pésate, tienes cuatro de diamantes, ponojo Ah yeah la verdad te vas a hacer tu confuncia Aaaaah de verdad te vas a hacer tu confuncia Me das rabia Quiero ganar mi gameplay tiii Tienes que respetar Vente 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 Puncho no tomo que riesgo No seas malo okey no seas malo Tienes que voltear eh Pucha que dale sobras Poco ganas Puc Puchalo Me mato porque Va el rata Me mato sin tiempo Me dio colera Porque si o no que hay lianas Esa mierda Entonces el pata me estaba volviendo por un lado Y yo estaba tratando de balarle y le daba todas las lianas Más mala suerte Es que el pata me estaba golpeando Combo fea Disparando flechas y yo cuando le iba a atacar justo La liana crece fe para hacia abajo Entonces me tapo de ataque fe Chica no vale fe es injusto Mira te voy a contar mi historia triste Que no te había comprado hace un rato Ay si lloro No solamente contale las lagrimas Estaba hablando con el chico por fe y cuidando chica sexy El punto Es que ya llegamos a la cooperación La cooperación en cual yo le pregunte Pero que tipo de chucas De chucas Que tipo de chicos te gustan Y me dice pero nada Me gustan chicos rubios Musculosos Ah yo Como un pata me dijo un nombre ya Que no se de quien verga era Y dije no este Digo nada Parecia que empe ya porque Parecia medio cabro Nada es un medio cabro le digo Me dice no aquí entre nos Me dice este Me dicen que le mide 30 centímetros Y le digo Pucha yo podre Hacer ejercicio para ganar musculo Podre Te llene mi pelo de rubio Pero no me voy a contar 5 centímetros Porque no mames Ah Dalot si estoy triste Estoy triste Júbate Más larga la historia Estaba pensando puta Estaba en la mejor historia del mundo Ríete Me estás en mi gameplay Respecto Hoy hay desfortación Pucha que risa Chicos Estoy matando la risa No pobrecito Oye Has visto que hay desfortación ¿Me dices por qué? No seguramente es porque hay fuego Hay lava Pero hay un lago de lava A mí se ha pillado cuando te observo Te digo Aquí Dany Aquí no 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 Tú no me dices nada Hay un patín Hay un patín Está creciendo 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 No se da cuenta Re bien Un golpe Pobrecito Quiero ganar esta partida Me crasteré mi manzana de touch Puta madre Voy a craftearme Mi manzana Tengo Tengo Pociones de daño Creo que puedo ganar este gameplay Pobrecito A veces se viene Dany Pero no estás cagón Ok Puta Puta Me sigue pensando En mi muerte Más estúpido Es que más injusto Más injusto Justo Es que justo Cuando él me ataca Primero Me revienta Así un combazo Y justo Cuando yo lo voy a atacar Sale la liana Aparece Y crece Y entonces Golpeé la liana Y él aprovecho Para tirarme un flechazo Atravesando la liana Y me mató Puta Qué estúpido Te reemplazaron por una oveja No, qué imposible Ah, no, es un jugador ¿Un jugador oveja? Firme, es un jugador ¿En serio? Sí, se llama Masta Lo único que queda es ese Es una oveja Esa oveja, esa oveja Voltea O qué, qué No estás pendejo No estás pendejo No estás pendejo ¿Quién es una oveja? He peleado contra un invisible aquí Le he ganado Pero una oveja ¿Viste que era una oveja? ¿O no te diste cuenta que era una oveja? No, sí, sí, sí O sea, viven una oveja acercándome Pero puta Ya que me ataque Ya, pero tienes click, baby Oveja me mata Perdí partida por oveja Jala, aquí No, no te diste cuenta que era una oveja